La alcaldía Cuauhtémoc donó al gobernador de Catepec nada más y nada menos que un tigre de bengala de un año y medio de edad. Esto debido a que en la vivienda donde lo mantenía pues ya era muy pequeña para este animal. La titular de Medio Ambiente, Leslie Nava, detalló que el felino ahora formará parte del zoológico y bueno, ahí va a permanecer en cuarentena mientras se adapta a su entorno para posteriormente ya poder ser exhibido. Gracias.